Esta canción está dedicada para una niña que rompió mi corazón ¡Gracias! No puedes equivocar si duele saber que sin ti es mejor, aunque al principio no me perdí Apenas te vi, siempre me hiciste Por el mundo no me perdí Por que nunca pares tu Por que cuesta tomar decisión, por que se quemaron Y hoy pude entender Y apéstame Siempre no existe Y pésame Tu chiste Porque no puedo más Solo decidirá dejarte atrás Por tu desamor Lastimada estoy Me perdí Apenas te pedí Siempre me hiciste Como me hiciste Porque siempre estuve equivocada No lo quise ver Yo por ti la vida da Todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones Para estar estrella Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Acostándole Acostándole Mi vida Porque siempre estuve equivocada Porque siempre estuve equivocada No lo quise ver Porque yo por ti la vida da Porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones No lo quise ver Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Y hoy pude entender Que a esta mujer Siempre la hiciste Y siempre la hiciste Y me eres amable Porque siempre se activa No lo que pasa Pero, Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de rocío Y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Y en un acorde dulce de gritar Hacia locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche Sepas lo que siento Estoy enamorada Y tu amor me hace grande Estoy enamorada Qué bien, qué bien me hace amarte Dentro de ti quedarme en cautiverio Para sumarme al aire que respiras, y en cada espacio unir mis ilusiones junto con tu vida. Que sin naufrago me quede en tu orilla, que de recuerdos solo me alimente, y que despierte del sueño profundo, solo para verte. Estoy enamorada, y tu amor me hace grande, estoy enamorada, y que bien, que bien me hace amarte. Voy a encender el fuego de tu piel callada, mojaré tus labios de agua apasionada, para que dejamos sueños de la nada. Estoy enamorada, y tu amor me hace grande, estoy enamorada, y que bien, que bien me hace amarte. Estoy enamorada, y tu amor me hace grande, estoy enamorada, y que bien, que bien me hace amarte. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Gracias! Desde que te fuiste me quedé tan sola Guardé tu recuerdo en cajas de cartón No pude empacar toda nuestra historia Me salió sobrando tanto amor Aquellos minutos se volvieron horas La cama de pronto se me engrandeció No suena el teléfono y nadie se asoma Parece que todo el mundo me olvidó Ay, la noche me sobra Ay, la luna me estorba Ay, maldita memoria Sentí que eras mi hijo y mírame aquí Poseándome en corazón Aquellos minutos se volvieron horas La cama de pronto se me engrandeció No suena el teléfono y nadie se asoma Parece que todo el mundo me olvidó Ay, la noche me sobra Ay, la noche me sobra Ay, la luna me estorba Ay, maldita memoria Sentí que eras mi hijo y mírame aquí Poco, ay, la noche me sobra, ay, la luna me estroba, ay, maldita memoria Sentí que eras mío y mírame aquí, cosiéndome el corazón ¿Listos para vibrar en dormido? Quiero escucharlos ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida Y no sé si gusto más de mí o más de ti Escaso de amar me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz El que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Y yo, yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Cambiaste sin saber toda mi vida ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? O más de ti O más de ti De que esta senha amar te me hace bien Yo quiero amanecer contigo, amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre, nos separa La vida nos está dejando atrás Yo, yo necesito saber ¿Qué será de ti? 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 Sé que aún no es tarde para recapacitar Sé que nuestro amor es perdedor Y con los años que me quedan a por vivir Me mostraré Cuánto te quiero Con los años que me quedan Yo viviré por darte amor Borrando cada dolor Con los años que me quedan Con los años que me quedan No serás, no serás mi vida entera No puedo imaginar vivir sin ti No quiero recordar No te perdí No te perdí Quizá fue en madurez No te perdí 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 Por los años que me quedan No te perdí Con los daños que me quedan por vivir Te demostraré Te mostré Cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero Que les puede quedar a todos En alguna situación específica Pero en esta letra Fue más que nada Un rogarme a mí misma Regresar de donde yo estaba Y me ayudó Se llama ¿Cómo? Un rogarme a mí misma Un rogarme a mí misma Un rogarme a mí misma ¿A dónde ir sin dirección? ¿Cómo llegar sin la pasión? Perdí mis sueños ¿En qué momento me rendí? Perdí la fe con que viví Todo este tiempo Tú tan cerca de ti Tú tan lejos de aquí ¿De qué sirve el amor? Si te tienes que ir No sé cómo regresar A lo que era antes de que tú Llegaras ¿Cómo recuperar La magia que creas La magia que creaste en mí? Con tu mirada Con tu mirada No sé cuál es la solución Para sanar Para sanar mi corazón Tal vez el tiempo Sentir las ganas de vivir Para poder reconstruir Lo que has deshecho Yo tan cerca de ti Tú tan lejos de aquí De qué sirve el amor Si te tienes que ir No sé cómo regresar A lo que era antes de que tú Llegaras ¿Cómo recuperar La magia que creaste en mí? Con tu mirada Con tu mirada Que a veces en silencio Cuando antes me hablabas Con tu mirada Que antes era fuego Y ahora ya no es nada ¿Cómo regresar ¿Cómo regresar A lo que yo era antes de que tú Llegaras? ¿Cómo recuperar La magia que creaste en mí? Con tu mirada Con tu mirada Con tu mirada Con tu mirada ¡Suscríbete al canal!